Bienvenido público, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor, aquí sucedió a Chuchín en un nuevo video para el canal. Yo me llamo Sebastián, pero soy Chuchín porque hay comentarios mierda que dicen ¿Quién mierda se llama Chuchín? Los que se llaman Jesús güey, al huevo. Bueno gente, el día de hoy nos encontramos con una nueva historia en este canal. Este, es una historia que no he contado y que pues tenía muchas reglas de contar ya que me parece que es una excelente película y que merece ser contada por alguien como yo, que está bien guapo. Así es gente, estoy hablando de La Forma del Agua, esta película que ganó muchos Oscars y bueno, no sé si ganó Oscar, ya no me acuerdo. Así que bueno gente, vamos a escuchar la historia de La Forma del Agua. Elisa Esposito es una joven que quedó muda debido a una lesión en el cuello sufrida de niña y se comunica usando la lengua de signos. Vive sola en un apartamento encima de una sala de cine y trabaja como limpiadora en un laboratorio secreto del gobierno en Baltimore durante la Guerra Fría a principios de la década de 1960. Sus dos amigos más cercanos son su vecino de al lado, Giles, que es un artista y gay solitario, y Zelda, una afroamericana compañera suya en el trabajo que también le sirve de intérprete durante la jornada laboral. La instalación recibe un tanque lleno de agua dentro del cual hay una criatura que ha sido capturada en un río sudamericano por el coronel Richard Strinkland. Esta elisa, como es bien curiosa, descubre que la criatura es un anfibio humanoide. Comienza a visitarlo en secreto y las dos formas crean un vínculo así muy estrecho, así más estrecho del que tenía este buen Stacy con Peter Parker. En un intento de utilizar a la criatura con vistas a obtener posibles ventajas en la carrera espacial, el general Frank Hoy ordena a Strinkland que la mate para estudiarla. Un científico Robert Hofsteller, que en realidad es un espía soviético, aboga sin éxito por mantener viva a la criatura para estudiarla más a fondo y al mismo tiempo recibe la orden de sus superiores en el espionaje soviético de practicarle la eutanasia. Elisa se entera de todo esto que planean hacer estos vatos estadounidenses y pues tiene planeado salvar a la criatura, convence a Giles para que lo ayude a liberarlo. Hofsteller descubre la trama de Elisa y decide ayudarla también. Zelda también se involucra y pues también los ayuda a escapar con la criatura esa. Ya después Elisa mantiene a la criatura en su bañera usando productos químicos de acondicionamiento de agua contrabandeados por Hofsteller, planeando liberarlo en el canal cercano cuando se abre el océano en varios días. Como parte de los esfuerzos por recuperar a la criatura, Strinkland interroga a Elisa y a Zelda, pero descarta la idea de que la servidumbre pudiese estar involucrada. De vuelta en el apartamento, Giles descubre que la criatura se está comiendo uno de sus gatos. Sorprendida, la criatura le produce un corte en el brazo a Giles y sale del apartamento. La criatura llega hasta el cine de abajo antes de que Elisa lo encuentre y lo devuelva a su apartamento. La criatura toca a Giles con su brazo herido y a la mañana siguiente Giles descubre que le ha vuelto a crecer el pelo y que las heridas en su brazo están curadas. Elisa y la criatura poco a poco se van involucrando como sentimentalmente. De esas veces que dices agárrame de aquí, pero pues... Mientras tanto, Hoyt amenaza la vida de Strinkland si no recupera el recurso en 36 horas. Al recurso se refiere a la criatura. Al mismo tiempo, los espías de Hofsteller le dicen que lo sacarán dos días después. A medida que se acerca la fecha de lanzamiento planificada, la salud de la criatura comienza a deteriorarse por el falta de agua salada. Cuando Hofsteller se va a encontrar con sus espías, Strinkland lo sigue. Hofsteller recibe un disparo de sus superiores, pero antes de que puedan acabar con él, Strinkland mata a los espías y luego tortura a Hofsteller para obtener información. Hofsteller implica a Elisa y a Zelda antes de morir de sus heridas y Strinkland luego amenaza a Zelda en su casa, provocando que su aterrorizado esposo revele que Elisa había estado manteniendo a la criatura. Strinkland busca el apartamento de Elisa y encuentra una nota en el calendario que revela dónde están llevando a la criatura. En el canal, Elisa y Gal se despiden de la criatura, pero Slingan llega y dispara a la criatura y a Elisa. La criatura se cura así muy rápidamente y mata a Strinkland. Cuando la policía llega a la escena con Zelda, la criatura toma a Elisa y salta al canal donde la sana. Se ata a los cabos sueltos respecto a su padecimiento de muda y su pasado de que la encontraran en un pantano, pues las cicatrices que ella tenía en el cuello realmente eran branquias, pues ella no era completamente humana, sino que era una sirena. Un epílogo de Giles revela que Elisa y la criatura escaparon juntos. Fin. Bueno gente, hasta aquí este video, espero que te haya gustado. Si te gustó, si fue así, me podrías ayudar mucho que dándole like, comentándolo y compartiéndolo para que más gente conozca este contenido que estamos subiendo en el canal de Cinemania. Y te recuerdo que me puedes seguir en mis redes sociales, que son Facebook e Instagram, ya que son las que más utilizo. Así que pues tú sígueme, porque ahí gano millones de pesos cada vez que me sigues. Suscríbete a este canal si es la primera vez que checas uno de mis videos. Puedes suscribirte y activar la campanita para que te avise cuando subimos videos, que es todos los días, eso creo yo, porque pues soy muy huevón. Y también sígueme en mi otro canal que se llama Soy Chuchín, en ese estamos subiendo vlogs muy graciosos y así contando historias bien chidas, ¿no? Con compañeros de toda la raza. Así que bueno gente, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.